¡Yuuup! ¡Buenos días, Misa! ¡Buenos días! Vamos a almorzar... ¡Mirazan! ¡Hola, hola! Bienvenidos nuevamente a otro video más de Mar en Niigata, Japón. Hoy nos encontramos en la prefectura de Miyagi. ¡Miyagi-ken! Y hoy hemos venido aquí, chicos, porque queremos ir a visitar la isla de los gatos. ¿Quién quiere ir a visitar la isla de los gatos? ¡Que levante la mano! Así que, chicos, para poder ir a visitar esa isla, tenemos que abordar un barco. Así que, acompáñennos. Miren ahí, Tashiro Island. ¡La manita de gato! ¡Miren, Mina-san! ¡Vamos a abordar el barco! ¡Los oluyor! ¡Los dysfunction! ¡Los utents nos vamos a industriar en casa. Uh, vamos a trabajar juntos desde Hue anche Y console. ¡StSPحت para las neigencor en oportunidad! zijn recoroquenas penetration. ¡Los hu tres! ¿Mライ Gorón también? ¡Los duro comen programar! ¡Mira también! ¡Jos recordar, дети! ¡Gugyptas de negociar en casa! ¡Los hu tienes mirIB! ¿Hay vocabas de negociar? a abordar no vamos a la isla de los gatos por fin porque se llama así minasan se llama así porque aquí justamente viven más gatos que residentes hemos llegado minasan supuestamente desde que llegas a la isla los primeros que salen a recibirte son los gatos vamos a comprobarlo pues ya llegamos chicos y no nos viene a recibir ningún gato vamos a empezar la aventura en esta isla Mira chicos, el agua que clarita está Quiere echando un clavado Hemos llegado al pequeño santuario que está dedicado a un gato Ese es el santuario de los gatos El primer gato que vemos aquí en la isla Y se encuentra aquí, miren, al lado del santuario de gatos El nacimiento de este santuario Minasan se origina hace mucho tiempo Donde un hombre que estaba a cargo de los pescadores de la isla Sintió pena por un gato que había muerto en un accidente inesperado Por lo que construyó este santuario y lo consagró cuidadosamente Después de la construcción del santuario Hubo muchos días sin grandes capturas ni accidentes marinos Por lo que los isleños hacían ofrendas al santuario Y adoraban al dios gato con gran esmero Se dice que algunos pescadores todavía hacen ofrendas y rezan el día festivo Que es el día 15 de marzo de cada año En el fútbol a la madera Donde se veía devolviendo, barato 500 de marzo ¡Suscríbete al pozo! ¿Suscríbete al pozo? ¡Vamos a dar! Ya llegó otro gato Ya me coja que No has encontrado un gatito aquí en el camino Qué onda mi güero, 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 güero Me gustan los gatos güeros Yo tuve un gato güero, tuvimos muchos gatos güeros Y siempre que teníamos un gato güero le poníamos paulino ¿Paulino o Paulina? Y el gato es muy guero ¡Kawaii! ¡Mamá! Don Samurai tiene muy buena vibra para los animales Siempre se le acercan Sobre todo los gatos Ahí hay otro gato, Misa, allá va, miren En esta isla Minasan se dice que hay más gatos que los habitantes ¡Legro! ¿Cuántos gatos hemos visto? Mira, mira Gato-chan Gato-chan Entramos al negocio Y miren, venden helados de gatitos Esa foto está preciosa Monederos Vean esta copa con su tapa Para que no se enfríe el café Miren, esta tiene su cuchara A ver, levántalo Miren estas tacitas de forma de patita de gato Un vaso, perdón Un vaso, ¿verdad? Un vaso, vaso Vamos a comer algo, chicos A refrescarnos Y miren, miren qué bellas Hay que llevárnosla Y miren, para refrescarse uno La cheve, las cocas Salud Salud ¿Qué he pedido en samurái? Chikadon Chikadon Aquí lo que está precioso son los vasos y las tazas Más que la comida Yo me pedí este curry Vean, ven, ven el vaso Hay, la cerveza Sapporo Ya llegó el plato de misa que es un nudón Pero vean el detalle del gato Seguimos con el paseo Minasan Está en serio, chicos Súper sanador venir a ver gatos Los gatos son en serio tan amigables Son tan bonitos Y misa es la que está más contenta Porque ustedes saben Ella quiere un gato Pero pues nosotros de momento no podemos tener gatos Así que pues Mira, quiere jugar Hola, ¿quieres jugar? Ay, ay, ay Ay, 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 ay Mira, me está lamiendo la mano Ay, 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 ay Juguetón Mira Qué bigotes tan largos tienes Ay, ay Mira, me está lamiendo la mano Ha llegado la hora de la comida Les están dando croquetas ¿No? Mi... Juguotón No Yo Mi... Mi... Bi... Mi... Mi... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos encontramos a otro Neko! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Mamá! Neko, Neko, ¿sabes? ¡Sabes! ¡Ay, no tengo niña! Hoy, Mauro no ha tocado a mis gatos, dice ¿Qué sientes Mauro? Bien, mojo, mojo ¿Hemos encontrado el primer gatito? Nada más que Es un poco miedoso Espérame el gatito Ay, me caigo Hola, esta es la mamá La mamá del gatito Hola Hola Ven, ven con mamá Ven con mamá Ven con mamá ¿Quieres que venga tu gatito, hijito? ¡Oye! Mira, ya vino tu hijo ¡Oye! ¿Te espera tu mamá? Vente ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Todo a 200 yenes Hasta ungicha Agua Bebidas para deportistas Y aquí los gatitos, miren, te dan la bienvenida Hola Hola ¡Meow, meow, 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 meow! ¡Meow, meow, 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 meow! ¡Mamá, viene! ¡Toy Sam! ¡Qué bello paisaje! ¡Vean qué hermoso paisaje! ¡Miren lo que hay adentro de esta casa! ¡Vean, minasón! ¡Qué hermoso! ¡Me quiero echar un chapuzón! Y minasón, esta isla por supuesto que también fue azotada por el tsunami De hecho, ahí en la pared está escrito el nivel de dónde llegó el agua Fíjense, yo creo que cuando tembló, yo creo que los gatos han de verse escapado hacia la montaña, hacia arriba ¿Cuál es la relación entre Tashirojima y los gatos? La primera es que en el pasado se practicaba la cría de gusanos de seda en la isla Y se criaban cuidadosamente gatos para proteger los capullos de las ratas La segunda razón es que muchos de los residentes de la isla se dedicaban a pescar Y los movimientos del gato predecían tanto el clima como la actividad pesquera del día Así que los gatos en esta isla tienen una historia de estar estrechamente relacionados con la vida de las personas que viven aquí Y ellos lo aprecian muchísimo Hola 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 Bye 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 Mucha suerte con tus gatitos Quírate mucho Bye 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Adiós. 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 Adiós.